Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Lerololol, 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 ¿sabes qué? Estoy a tus pies ¡Bee! ¡Muy bien, bien! ¡Qué maravilla! ¡Bravo, bravo! Vaya trío guapo, ¿eh? Ese final ahí, ¿eh? Ese final Ahora que también... ¡Avaya Montenio y la cabra! ¡Avaya Montenio y la cabra! Vale, vale, qué más, Lucía Actualmente estoy en... ¡Cuéntame! Actualmente estoy en paro, pero bueno, he hecho de todo He hecho tanatopraxia, tanatoestética, estética, peluquería ¡Cuánto será mía! Quiromasaje, masaje deportivo Y bueno, con el dinero lo que quiero es, como visto lo visto Parece que últimamente solo hacen contratos pues para cubrir bajas Contratos muy cortitos Y en según qué sitios, si tienes el color de pelo X Y si tienes muchos tatuajes, parece que no sirve ¡Ah! Pues para Montenio y propio negocio ¡Claro! ¡Pero eso no es antiguo ya! ¿Eso no? ¿Lo del color... ¿No? ¿Los tatuajes y el color de pelo todavía? Para peluquería no tanto, pero para... Para... Según qué tienda, sí Ya, bueno, bueno Bueno, Lucía, pues que... Y bueno, que dan mis aficiones ¡Ah, claro, claro! Las aficiones que me imagino que van a ser normalitas Bueno, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pintar Que si alguien quiere ver mis dibujos, Lucía Guerri, Instagram Y bueno, también me gusta mucho ir de público a programas de televisión ¡Ah, estupendo! Sí, voy mucho a Boom ¿Ah? Sí Ya, claro Y sí Y como veo que tienes un piquete ahí con Juanra Porque Juanra bailó con Palmira Si tú quieres, puedes bailar conmigo Pero... ¿Esto qué es? No, yo... Yo... No, no, yo bailo... Yo bailo solo con gente mayor Muy bien, Lucía, pues que tengas mucha suerte Vamos a jugar Luidia y Lucía ¡Venga! 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 ¡Venga!